¡Gracias! 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 y las tijeras estamos haciendo notar se están haciendo notar perdón por parte de Tiger Trueno rápidamente hacia de costa costa esquina esquina, el saque de bandera este señor al parecer Black Kid está bastante confiado pero ese hipócrita le está diciendo date la vuelta no seas ciego muchacho y que raquetazo le están dando ahí en el pecho Tiger Trueno bastante confiado la ventaja y así una vez más con ese enganche impresionantemente lo que acaba de hacer busca ahora si el mismo Tiger Trueno tratando de llevar a Black Kid con esa patada reteniendo a la que no se puede defender ve que es lo que está pasando ahí arriba al cuadrilátero vemos directamente como le están dando esas patadas ya se está saliendo de control esta contienda cuidado, cuidado porque ahí lo tienen para poder continuar con todo esto tanto arriba como abajo al cuadrilátero y mientras tanto vemos como los raquetazos del mismo Rey Fuego un pequeño luchador que pues don el más chiquito de las estrellas de la arena Guajara así es Rey Fuego hoy anteriormente ya lo habíamos visto participar en la arena GDL y es un gustazo poder verlo aquí una vez más enhorabuena para este muchachón y ve como le dan de raquetazos hacia Ángel Oscuro y mientras tanto vemos los pisotones que le dan le están dando una buena zapateada por intrometido por chismoso así diría mi jefe, mi papá, mi hermano lo que sea hermanos de Taiwán de Liche pero vamos a ver cómo está tratando de llevar con ese tremendo lazo el lazo que le está dando duramente y rápidamente con esas patadas en cascada ahí le está dando tremendo impacto atención porque llega la oportunidad para él y le digo oye cuidado carambola que está haciendo y la carambola que está haciendo y lo que hago también anoche tratando de llevar ahora sí la transmisión a través de lucha de LCL 11 así es estamos totalmente en vivo a través de lucha libre Zalegón se ayudan a compartir a dejar su like recuerden que aquí en lucha libre Zalegón se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores esténse muy al pendiente porque hay más eventos que les encantará se los aseguro y así estamos continuando con esta contienda mi buen compañero vemos como ya lo tienen ahí el juego de cuerdas que lo están preparando para poder así llevarlo rápidamente costa a costa ahí rápidamente con ese lazo el turno el turno para este muchachón como está llegando rápidamente y esas patadas en cascada bonitas patadas que acaba de llevar pero vemos como Black Kid está tratando de buscar ahora sí esa carambola por encima de nuestro oponente de esta lucha oye oye cuidado porque así estamos estamos viendo como el ingreso Ángel Oscuro muy mala decisión ve como se está encontrando con estos muchachos como lo están machacando arriba del cuadrilátero y así ah caray qué es lo que pasa compañero mientras tanto vemos la defensa del Ángel Oscuro hacia el nuevo príncipe Black Junior vemos como es llevado con las pinzas que Filomena lo acaba de conectar bien y bonito y va a volar va a volar ahora sí como el clachado y sale entre segunda y tercera compañero así lo estamos viendo claramente arriba del cuadrilátero todavía continúan las acciones Tiger Trueno viene confiado viene con todo sobre esta noche y ve como se está posicionando al parecer esta lucha es para ellos y ve que mortal hacia adelante está impactando duramente Tiger Trueno hacia Black Kid inicia el conteo por parte del Hipócrita uno y dos solamente dos oye qué le pasa a ese Hipócrita está contando muy pero muy lento está contando muy lento no comprendo la situación del mismo Hipócrita qué está haciendo qué está haciendo el hombre tiene que ser imparcial y no lo está haciendo vemos ahora sí el levantamiento muscular ahí en el esquinero mientras tanto vemos cómo recortándome la guerrera el mismo el mismo el mismito Ángel Oscuro y así vemos directamente cómo lo está llevando con ese impacto el reto está lanzado lo está invitando arriba al cuadrilátero y ve nomás cómo lo está esperando lo recibe con esa patada y así lo está posicionando para poder continuar con todo esto y así van los castigos oye cuidado no no se metan con la máscara por favor se quiere meter con la máscara eso no se puede hacer qué está pasando por estos hombres mientras tanto el pequeñito rey fuego lo van a tratar de levantar lo está levantando lo hace el levantamiento muscular y así lo soltan oye pobrecito el rey fuego cómo lo están ahí machacando cuenta la hipócrita uno solamente uno porque ingresa príncipe black junior con todo sin embargo no lo acaba de conseguir al parecer la situación está diría yo que está el parejo estamos viendo claramente cómo ellos están intentando hacer algo con respecto con esta contienda pero no lo están consiguiendo esto ya se está poniendo al tú por tú con esos tremendos golpes uno tras otro le está dando codazo tras codazo oye atención mi viejo Daniels porque si las patadas encascadas se ven se ven notar ángel oscuro un pequeño escudo pero no pasa nada porque se están recuperando y mientras tanto vamos a ver cómo está buscando el derechazo bien ahora sí el mismo ángel oscuro con esas pinzas esto parece que está a punto de fulminar vemos cómo el balance de la lucha no es correctamente muy bien pero el mismo ángel oscuro viene con ese mortal hacia atrás que acaba y así con ese mortal hacia atrás el aplauso el aplauso al público así lo estamos escuchando claramente y esas patadas encascadas sacando a Tiger Trueno el cuadrilátero atención porque Black Kid está analizando el terreno viendo las acciones Black Kid se encuentra inspirado el aplauso la orquesta de aplausos que estamos escuchando recordando Magulio Banderas y así está amenazando como lar se está preparando y sale sale como bala de cañón impresionante los vuelos que estos pequeños acaban de ejecutar Israel Bala y así estamos viendo como Rey Fuego se está uniendo a la fiesta con ese vuelo impresionante el más pequeño más pequeño me salió abstuto Israel Bala que cabe hacer el público aplaude de emoción no lo pueden creer como Tiger Trueno también ejecuta ahora sí ese mortal hacia atrás el mortal hacia atrás que acabamos de ver mejor Daniels y el público que se está quedando con un buen sabor de boca así lo estamos viendo en esta noche aquí por parte de la arena GDL Phoenix Revolution presente y Príncipe Black Junior también se une a la fiesta de los vuelos ahora sí vamos a ver como así iba Israel así iba pero viene lanzándose con ese mortal justamente es preciso el muchacho cae parado rápidamente y atención Muenjos Daniels porque el conteo ya se está haciendo notar por parte de la hipócrita va número 4 cerca del mambo y así ya se están subiendo al cuadrilátero para poder continuar con esta contienda y mientras tanto vemos ambos hombres muy cansados han tratado de sudar de sudor de gota alas de ángel lo sepulta hacia lona esto puede ser la definitiva de la culminación del lucho 1, 2 y no, no, no permíteme permíteme oye que rápido por parte de la hipócrita la verdad que no lo esperaba que manera de contar tan rapidísimo y así se está posicionando vemos como Tiger Trueno al parecer ya quiere culminar con esta contienda ya quiere finalizar y ve nomás como llega con esa plancha 1 y solamente 1 lo acaba de detener le está diciendo permíteme tantito permíteme tantito y lo recibe con esa patada continuando con esta contienda lo está cargando rápidamente ah caray lo vemos ahí por parte de Black Kid el conteo 1, 2 y nada Ángel Oscuro ingresando al cuadrilátero justo a tiempo para poder intervenir con las acciones y ahora sí vemos ahora sí como lo está cargando al estilo de bomberos vemos ahora sí como gritan de las bolas dulces bolas dulces pero vamos a ver como ahora sí viene con ese mortal hacia atrás buenísimo mortal a cáncer muy buena muy buena pero bueno más Rey Fuego ingresa al cuadrilátero el más pequeño de ellos así ingresa al cuadrilátero para poder intervenir con todo esto y lo carga oye oye cuidado que fuerza por parte de Rey Fuego sobre todo a pesar de la estatura cargando rápidamente con esa facilidad a Ángel Oscuro y así al parecer en esta contienda Rey Fuego quiere culminar con su oponente quiere terminar de esa manera pero no le queda de otra y Rey Bala lo tiene lo tiene ahora sí Rey Bala y ahora sí estamos viendo como Príncipe Black Junior le está diciendo permíteme tantito te voy a ayudar ahí estamos viendo como la confianza se está haciendo presente esas planchas de lado a lado uno dos y tres solamente fueron tres segundos y Rey Bala el conteo llegó hasta tres compañero y así sobre esta noche aquí en la arena GDL la arena que notó infancia Phoenix Revolution la promotora presenta aquí estamos viendo como en esta primera lucha se la están llevando Black Kid y Príncipe Black Junior en compañía de Rey Fuego una lucha muy impresionante que hemos visto por parte de estos jóvenes talentos que han tratado de ejecutar pues estos movimientos de lucha libre las futuras estrellas y así es como Rey Fuego hace de las suyas en esta noche y las de Guadalajara de la arena Guadalajara Phoenix Revolution trae este gran cartel y lo que se espera más adelante porque Phoenix Revolution es una gran empresa que ha traído grandes luchas en esta ciudad de Guadalajara y un elenco que hace participar y que el público salga contento como cada noche cada noche de la Guadalajara Hola que tal ya puedes ser miembro de Lucha Libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce pero a ver mijos espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes ser parte del canal de Telecontext Amigos les hablo el único tiburón más tapateo el tiburón GDL nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa pídenla como tiburón GDL donde más en el asadero de Don Hugo que se encuentra al costado de la arena GDL vengan y pruébenla voy a hacer hey que tal a todas mi gente este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa pantera de occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL así que vayan y conozcan la comida de los campeones buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena GDL vengan a probarlo en que transita la bandita les habla su amigo el silver solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante el asadero a un costado de la arena GDL y pídanse esta gringa la pueden pedir como golden silver esta hermosa gringa que está haciendo el asadero no te lo puedes perder un dulioso gourmet solo para ti porque los luchadores comen ahí